¡Culiquita, castín! ¡Culiquita, castín! ¡Culiquita, castín! ¡Culiquita, castín! ¡Culiquita, castín! ¡Cacala, castín! ¡Cacala, castín! ¡Cacala, castín! Hola, hola mis melenudos y melenudos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, pues hoy nos vamos para una vista espectacular, porque yo me dije, no es verdad que yo voy a celebrar los mil suscriptores. Desde la vista de la casa, no, a mis melenudos y melenudas hay que darle una hermosa vista. Así que, nos vamos. Me trasladé desde la casa, de 8 a 9 kilómetros, solo 20, para darle esta vista a ustedes y celebrar que ya somos mil suscriptores. Gracias a cada uno de esos mil suscriptores, mis melenudas y melenudos, por suscribirse. Y a ti que eres nuevo, que me estás viendo, te invito a que te suscribes ahí, para que formes parte de esta familia de melenudos y melenudos. Un beso enorme a cada uno de sus mil suscriptores, mis melenudas y melenudos. Gracias por suscribirse y gracias por apoyarme y estar ahí. Un beso y síganse suscribiendo para que disfruten de más videos. ¡Bye! Vamos a darle las gracias a mi hermano porque me ayudó a hacer este video. Por ahí le voy a dejar su Instagram para que vayan a visitarlo y decirle que muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.